Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu Santo con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que han sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. El Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno. Y lo hace, hipócritas. Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Verbum Domini Damos la bienvenida a la mesa de directorio de gobernadores de EWTN que están aquí para su reunión anual. Le pedimos a nuestros televidentes, radioescuchas y todos aquellos que nos miran, en especial que recen por ellos, al considerar la labor de EWTN y al hacer planes para el futuro. Hace un par de semanas bauticé el decimoprimer hijo de Spencer y Liz Swope. Spencer es uno de nuestros gerentes de mercadeo en el área del sur-este, así que ahora viene a un Spencer Jude Jr. Y después tuvimos una pequeña celebración en su casa. Spencer me estaba contando de cómo él había ido a Houston y se había reunido con un operador de cable allá. Y este operador de cable en realidad no conocía la historia de la Madre Angélica. Así que Spencer estaba describiendo cómo ella empezó con 200 dólares y tuvo fe y ahora ha crecido hasta llegar al mundo entero. Y el operador de cable dijo, eso es un milagro. Y Spencer le dijo, sí, lo sé, no, de veras, es un milagro. Spencer le dijo, lo sé. Y el operador luego dijo, ¿sabe cuántas personas han empezado con millones de dólares y no han podido despegar? Eso es un milagro. Lo es. De hecho, en cierta ocasión, cuando los hermanos aún vivían aquí, la madre estaba ofreciendo un paseo a un obispo mexicano que había venido de visita y después le dijo, madre, usted no pudo haber hecho esto sin la ayuda divina. Y la madre le respondió, que eso es lo que le he estado tratando de decir a la gente. Esto es lo que Dios le inspiró para que hiciera y lo que logró a través de su providencia. Así que oramos por nuestra mesa de directorio hoy en su reunión mientras continúan esta labor de EWTN que la Madre Angélica inició. Pero comienzo con ese par de historias porque tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Dios obra en medio de nosotros el día de hoy. Ahora, hoy mismo, en este mismo día. Saben que Él siempre nos ama primero. Y cada día Él nos enseña. Si tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, percibiremos su obra entre nosotros, su obra en nuestras propias vidas. ¿Lo percibimos? ¿Vemos su providencia en nuestras vidas? ¿Vemos cómo nos guía? ¿O hay demasiado ruido como para que a veces lo percibamos porque estamos distraídos por tantas cosas que nos pueden entretener o distraer hoy en día? Por eso necesitamos silencio. Necesitamos oración. Y en ellos percibiremos su obra entre nosotros hoy. En la época de Jesús, por supuesto, la mayoría pasaba tiempo al aire libre. Muchos eran agricultores. Y por ello estaban, se preocupaban mucho por el clima. Estaban muy atentos al clima. Así como yo me crié en una comunidad granjera en Iowa, lo primero de lo que se hablaba en general era cómo está el clima, cuál es el pronóstico. Este año no pudieron sacar toda la cosecha porque llovió mucho. Así que es muy importante la gente en sociedades agricultoras que perciban las señales de lo que está ocurriendo. Por supuesto, ahora tenemos tecnología que nos ayuda a hacer predicciones más precisas. Pero incluso en la época de Jesús podían ver una nube que venía del occidente. Al occidente estaba el mar Mediterráneo y se veían esa nube que venía del oeste, la tormenta de mar que venía. Sabían que iba a llover fuerte. Si el viento soplaba del sur, como ocurría en el verano, por el desierto de Arabia en África, sabían que iba a ser mucho calor. Así que Jesús les decía, ustedes pueden percibir estas cosas y pueden entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué no son capaces de percibir lo que está pasando? ¿Quién soy yo? ¿Por qué no pueden interpretar los tiempos en que viven? Así que estamos en el capítulo decimosegundo de San Lucas. ¿Qué ha ocurrido antes de este capítulo de San Lucas? Jesús en el capítulo 4 proclama el reino de Dios, igual que en el capítulo 8. En el capítulo 9 escuchamos que él sale y proclama el reino de Dios. En el capítulo 9 nos cuenta que él le da a los apóstoles poder y autoridad sobre todos los demonios y poder para curar enfermedades. y luego envía a los doce de la misma forma para proclamar el reino de Dios. En el capítulo 10 nos dice que él envía setenta y dos discípulos de dos en dos. También les da autoridad. Les dice que vayan y sanen a los enfermos y salgan y proclamen el reino de Dios que está cerca. También recordamos antes de esta época, acá en el capítulo 12, se ha expulsado a la legión de demonios del Jeroseno, ha curado a la mujer con hemorragias, ha resucitado a la hija de Jairo, está de comer a cinco mil personas. Les dice a los apóstoles, ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Así que todo esto ha pasado. Él ha visitado Bethsaida. Él ha dicho, la obra que se ha hecho, se ha hecho en ustedes. Todas estas cosas ocurren. Y él dice, ¿Acaso no saben cómo interpretar el tiempo presente? Todo lo que han estado esperando, la profecía que escuchamos, las escrituras que leemos, ¿Acaso no ven que ahora se están cumpliendo? ¿Que el reino de Dios está entre ustedes? ¿Por qué no pueden reconocer el tiempo? Hace poco hemos estado transmitiendo una serie que me ha gustado mucho, una serie de cinco partes, El caso a favor de Cristo, basado en el libro del doctor Frank Vitry. En esta serie, él y Noelet hablan acerca de la razón por la que creemos, la realidad de los evangelios, que a veces han sido puestos en duda. El doctor Petri muy claramente muestra cuán confiables son las escrituras, la divinidad de Jesús en los cuatro evangelios. Es algo que es muy claro, la resurrección de Jesús. Y en esta serie, en el programa sobre la crucifixión de Jesús, habla acerca de cómo los salmos, las escrituras preferidas, eran las escrituras preferidas de los judíos. Las utilizaban en el templo, las rezaban en la sinagoga, las cantaban, los conocían, y lo único que tenían que hacer era citar el primer renglón y sabían el resto del salmo. Generalmente los cantaban y los rezaban. Así que cuando Jesús estaba en la cruz, Él cita la primera línea del salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchos han interpretado esto mientras Él estaba desesperando, como que estaba desesperando. Pero en realidad lo que estaba haciendo era estar indicando la realización de este salmo. Y de hecho muchos de los salmos señalan hacia el Mesías. Se realizan en el Mesías. Estaba señalando hacia la realización en Él. Ha atravesado mis manos y pies. Pero luego este salmo también concluye con palabras de salvación para todos los pueblos. Esto es lo que va a ocurrir. Noelet hizo la pregunta, algunos cuestionarán, ¿por qué una persona que está clavada en la cruz citaría las Escrituras? Luego empezó a hablar acerca de la experiencia de su padre. Su padre murió de cáncer. Tuvo mucho dolor al final de su vida. Y algo que su padre decía una y otra vez era, el Señor es mi pastor. En la primera línea del salmo 23. Y sabemos cómo sigue el resto. Así que Jesús está indicando que Él es ese cumplimiento. De todo lo que hemos estado esperando. Es el centro de toda la historia humana. Todo antes de ello señalaba su venida. Todo después mira hacia atrás para entender la importancia de ello. Y luego cuando miramos la primera lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Efesios, empezamos la segunda parte de esta carta. La primera carta leemos como Él dice que los judíos y los gentiles están llamados a la salvación. Ambos tendrán salvación. Así que son uno solo. Ya no se trata de un muro que los divide. Pero ahora ha comenzado esta sección en que habla de tener esa unidad. Y quizás está citando una fórmula bautismal. Algunos eruditos piensan eso. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una solamente es la esperanza, es la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. ¿Dónde tenemos unidad? En el Señor único y verdadero, en la Trinidad. Ahí proviene la unidad. Y cuando somos bautizados, nos incorporamos a esa dinámica de unidad de la Trinidad y de un solo Señor Jesucristo con un solo espíritu, que es el alma de la Iglesia, que nos une. Y el pan único que es fraccionado en la Eucaristía, que se convertirá en un solo cuerpo, en Cristo. Eso es lo que ocurre. Así que no se trata solo de percibir estas cosas. Podemos percibir con inteligencia para entender la importancia de quién es Jesús. También se trata del encuentro con Él. Encontrarlo. En nuestro bautismo y en todos los sacramentos, como cuando bauticé a este pequeño bebé, Spencer Jude. Y recuerdo la primera vez que hice un bautismo. Había sido ordenado al diaconato. Estaba en una parroquia para mi asignación de fin de semana y estaba bautizando dos niños. Y yo sabía que el Señor estaba haciendo algo diferente a través de mí, que nunca antes había hecho como diácono. cuando estaba bautizando a estos dos niños. Pero en cada Eucaristía también tenemos este encuentro. ¿Por qué es tan importante? Para personas que estaban siendo perseguidas por su fe, que se congregan en secreto para la misa, a pesar que sus vidas estaban en peligro. recordemos Irlanda, México, Rusia, tantos otros lugares donde ha habido persecución de la fe. ¿Por qué era importante que celebraran la misa? ¿Acaso no bastaba con que les hacen en silencio en sus casas? Sí, pero sabían que había una forma de encontrar al Señor resucitado en la misa que sobrepasaba todas las demás cosas y no querían privarse de ello, incluso si adhesivaban sus propias vidas terrenales, porque sabían cuán beneficial era para sus vidas espirituales. Hermanos, efectivamente, somos un pueblo privilegiado y si tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, este día, hoy, percibiremos la obra silenciosa del Señor en nuestras vidas. Prestemos atención, tengamos esos tiempos de silencio y oración y aprovechemos esas formas en que encontramos al Señor más profundamente en la Eucaristía, en la adoración del Santísimo Sacramento. La Madre Angélica decía, cuando todo haya acabado, la gente no hablará de lo que se hizo, sino de cómo se hizo. Se hizo centrado en torno al Señor, en torno al Señor Eucarístico que nos acompaña, quien lleva a cabo estas grandes obras a través de su providencia, que sea alabado para toda la eternidad. Gracias. 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 Gracias.